¡Qué final! ¡Qué final! ¡Qué final! Bueno, ahora supongo que me voy a dormir. Me voy a dar una siesta impresionante. ¡Epa! Se pensaron que me iba a ir. ¡Uy, ay! Ahora me tengo que acomodar todo de vuelta. ¡Uy! Se mueve la mesa. ¡Ay! Bueno, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video. ¡Ay! Se apaga la luz. Se apaga esta luz. Bienvenidos a un nuevo video de mi serie favorita. Bueno, no es mi serie favorita. Obviamente. Bueno, WandaVision. Hoy toca hablar del tercer capítulo. Son nueve. Vamos más o menos a la mitad. No sé. ¿Cuál es la mitad de nueve? ¿Cuál es la mitad de nueve? No sé. ¿Cuál es la mitad de nueve? En serio. Si uno sabe, porque yo no sé cuál es la mitad de nueve. Entonces. Vamos a hablar de este tercer capítulo. Que fue. El final fue lo mejor. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a poner un poco en... Es que me salió una notificación en mi celu. No, no. No va a salir en el video, ¿no? Bueno. Hablemos entonces del capítulo 3 de WandaVision. Pase la intro primero. Y comenzamos. ¿Verdad? Me acabo de dar cuenta de que parezco un noticiero hablando así. Comenzamos. Así. Como si fuera un noticiero. Bueno. ¿A quién le importa si soy un noticiero? Bueno. Iniciemos ya entonces. No más. Porque si no. Si no. El video se me queda más largo que... Más largo que mis piernas. Y eso es que mis piernas son largas, ¿eh? Muy largas. Empiezo hablando de WandaVision y termino hablando de mis piernas. Si, terminamos. Ya vamos. Bueno. Primero vamos recapitulando un poco. En el episodio anterior terminó con Wanda embarazándose. Y tengo esta imagen del Funko Pobby. No de la serie porque no encontré ninguna en buena calidad. Y bueno. Lo que pasa es que en este capítulo nacen los bebés. Nacen los hijos de WandaVision que... Quién sabe qué poderes vayan a tener, ¿no? Me sorprendió que uno no fuera un robot. Porque ya saben. Comedias de los setentas. De los setentas. De los setentas. Eco, eco, eco. Bueno. Eso no es lo importante. Lo importante es que esta tipa. La Geraldine. La Geraldine agarra a uno de los bebés y dice, son hermosos. Y Wanda dice, son gemelos. Yo era gemela. Mi hermano se llamaba Pietro. Dijo. Ella miró a Geraldine. ¿Y vio? Oh, sí. Oh, sí. Se ve el símbolo de la espada. Que en el video anterior vimos como que estaban vigilando a Wanda. Por todas partes estaba escondido en la espada. En el helicóptero. En el... Como en el apicultor. Y ahora... Geraldine tiene un collar con la espada. Y Wanda le dice, ¿qué es eso? Y ella dice como, no, nada, nada, nada. Y ahí... Uh. Y entonces ella piensa y dice, a Pietro lo mató el trono, ¿cierto? Dice Geraldine. Ese hijo de... De tonto que está en la pantalla. Y Wanda dice, la mira. Como de, ¿vos cómo sabés eso? Y entonces la mira y... Hasta yo me rompí mis propios oídos. Nunca me di cuenta de lo... Agudo que podría ser. Perdón. Y entonces pasamos al mundo real. Donde la tipa pasa por ese campo de fuerza. Ese campo de fuerza y de ahí... Sale la Geraldine. Como que Wanda la expulsó. La tiró. La tiró, pero bien fuerte. Le dijo, fuera de mi casa. Y afuera. Y luego la rodean un montón de autos y helicópteros. Y ahí, cuando nos están por revelar qué es lo que está pasando. Y por qué Vision está vivo y todas esas preguntas que nos dejan. Terminó el capítulo. Ahora vamos a entrar a la sección de teorías. Porque teorías hay un montón. Voy a tratar de explicar eso que pasa al final. De que Wanda le manda a volar a la Geraldine. Como de... ¡Puedo volar! Y ahí pasa ese campo de fuerza. Lo rodean los helicópteros. Parece que estoy... Parece que es... Parezco un noticiero. Parezco un... Mira, se me va todo. Ya me olvidé. Ya me olvidé. Bueno. Ahora sí vayamos con las teorías. Esto encaja re bien con la teoría de que todo es una realidad falsa de Wanda. Porque en los cómics ella tiene un poder que es cambiar el mundo. Cambiar la realidad con sus poderes. Y que dicen que ella se sintió tan triste por la muerte de Vision. Que hizo su propia realidad alternativa. En la que Vision está vivo y tienen hijos. Y que parece que los de Swerve, que son los de la espada, los de Swerve. Se dan cuenta de esto y quieren detener a Wanda. No se sabe por qué la quieren detener, pero la quieren detener. Eso es lo que se sabe. Y que Geraldine es una de los de Swerve. Porque vieron que tenía el símbolo. Y entonces esto va a estar bien interesante. Entonces, por eso Wanda la sacó a volar. Porque Geraldine... Ella se dio cuenta de que Geraldine se había dado cuenta. De que nada de eso es real. Y Wanda dijo, no, fuera de mi casa. Y la mandó a volar. Porque sabía que si ella sabía sobre eso... Se podría todo. Y esa es la teoría. La única teoría que yo puedo relacionar con este capítulo. Y que eso... Esa escena solo refuerza más esa teoría. ¡Ah, sí! Y que al Wanda recordar a Pietro... A su hermano... A su hermano... En el próximo capítulo es muy posible que aparezca. Es muy posible que aparezca. Que Wanda diga, bueno... Quiero que mi hermana aparezca también en esta real alternativa. Y ahí viene Pietro. Y... Si estoy loco, pero... Y bueno, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Para mí que quedó medio cortito. Pero es que este capítulo... Porque... La semana pasada... Mandaron dos capítulos juntos. Por eso yo siento que este es más cortito que el otro que hicimos de WandaVision. Así que bueno... Nos vemos en el próximo video, chicos. ¡Chau! ¿Por qué no cortan esta cosa?